Por aquí estamos haciendo un guiso delicioso. Aquí tenemos camarones fritos, nada más con un poquito de ajo y consomé. Y aquí la sopa de marisco, que es así porque lleva unche, jaiba, pescado y camarón. De todo, un poco. Madre mía, está quedando delicioso. Hoy sí la estás haciendo de cocinera. Sí. No, a mí me gusta cocinar. Pero como la Diana, la mayoría a veces, yo estoy haciendo estas cosas, a veces jugando a la niña. ¿Por qué? La niña ya está jugando en los corralitos, no sé. Allá nosotros solo los tocan. Aunque cuando la tiene ella, la huele, pero como también hay un pan para arriba, ¿verdad? Pues sí. Pero es un poco. Madre mía, está quedando. Pero no como mis camarones. Madre mía. Bueno, es de todo. Hasta el olor. Hasta el olor. Y apartate porque está tirando aceite. Como así ya lo vas a saltar y le vas a saltar en la barriga del aceite. Miren María, cómo está quedando el sopón. Yo antes iba a decir María y la mía María, si me llaman. No, pero no. Pero ella me llamara María o Marisela o Marisela. Yo no sabía. Pero yo no lo sé en mi amarillo. Me han dicho que los hicimos cuando las cosas están buenas. Sí. Riquísimo. Se los mira la cara ahí y no va. No, yo no lo he atrapatado. Un poco más la cara de aquí. Ahorita. Estamos los dos quesos. Ahora tiene que ver más bueno. Domingo ya va mas ingredientes. Me esta llegando el olorcito ya. Lo que le esta dando el toque es el ajo. Yo le dije, yo le dije. Vamos a echar ajo. No es que tambien le eche un poquito de consomé de carne, de res y consomé de pollo. Le he echado sal de ajo. Mira que humo delicioso. Todavia hay aqui para hacerla. Para seguir comiendo. Si. Ahora aqui tengo otro filero. La sopa. Perdamos. No se va a dar el cio. No se va a dar el cio. Mira la escalera. Esta subiendo. Mira la pelota. Mira la pelota. Mira la estuve llevando. Mira la pelota. Mira la pelota. Ya no va a dar el cio. Le esta saliendo la chiporra al dejo. Mira la pelota. Mira la pelota. Mira la pelota. Bueno ahi tenemos lo que es la rica deliciosa. Este. Volta ya mira. Se me esta encariendo. Ahi asi. Asi lo queria yo doradito. Es que. Hoy se paso de. Hoy se paso de vitamina. Se paso de vitamina. Se paso de vitamina. Como. Solo deje el hierdo. Por cito. Para que el lo vayan durando. Pero si. Ya no puede. Pero como usted. No. No tiene experiencia como yo. Concine los camarones fritos. Son a la filho. Ajá. Son camarones a la filho. Se los vamos a alentir. Se los vamos a cambiar por los cocidos. y vamos a hacer de luego vamos a hacer tamalitos elote, elote cocido y también este como se llama atol, porque lo volvieron a traer elote aquí para, el mismo amigo que trajo la trajo los elotes que se compraron, el trajo regalado de la milfa de elba desde Cuilapa para la barra vinieron los elotes eso ya está ya en que sabe un telefalto dice el suegro yo creo que se ve muy tilinta la carne le falta eso que se le ha echado de uno si hubiera bukele ya le hubiera quitado cachucha roja a su mami y yo le puse una nenga buena pasada ha hecho el bukele bien, para viral se ha hecho en el facebook ah, en tiktok también si es que el día saliente miren miren es calcunchito eh la es calcunche solo que esto ya voy a agarrar la cacerolita y me voy por otro lado yo es mi guiso voy yo voy a tomar sotis ay, déjalo no es eso no es eso casi vamos a comer iguales o lo que estés más saludables va, carolina siempre, siempre va siempre siempre dos veces diga siempre 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 rapidito siempre, siempre 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 la tope la tope la tope la tope la tope siempre 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 solo lo iban a agarrar para, supuestamente, para hacerlo, si, cocidos, con sal es de verdad que es el procedimiento, no lo hemos grabado, para los amigos que no sepan como se hacen, lo que son de costa, todos saben, pero yo sinceramente nunca he visto como los, hacen, dice, salado, lo que venden ya, dice, 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 aquí está, aquí está un trago, dice un tío mío que una vez, él halló allá en Estados Unidos, él estuvo viviendo allá, y compró, partete gente, partete gente y, pues sí, un tío mío, un tío mío, compró, tío Manuel, el que anduvo grabando en El Salvador, compró camarones, los encontróis, y ya se compró un buen poco, dice, creo que era escaso encontrarlo, así allá, fresco, y dice que se lo llevó, y ya, dice que, como no tenía una olla grande en que cocerlo, en una ollita, él vio el poquito con agua de sal, y empezó a pasarlo, el agua caía abajo, y la volvía, o sea, los coció a puro vapor, así, y ya le cae el ensalado, y dice que cuando llegó un premio, los va probando, que dice, que le dieron, que le dieron la receta, como lo vio ahí, y yo nunca he visto como los preparan, sí, Gonzalo, los cuecen o los pasan por el agua, para, bueno, en lo personal, a mí me gusta que no queden ni salados, ni tampoco, sin, sino que queden en términos medios, Henry, tened cuidado, porque aquí está caliente, para vender, si se deja bien salado, ¿por qué? para que no se vende, porque puede pasar tiempo que no se vende en el mismo día, ok, bueno, aquí están los guisos, mira, estoy cocinando en esta cocinita, y esta cocina es gracias a tío Chamba, ¿verdad? sí, gracias a tío Chamba, está la cocina, Chamba, hoy viene, gracias a tío Chamba, estamos comiendo estos camarones, también, y gracias al amigo, y también a la familia Félix, también, envió para la lancha, así de que tenemos el compromiso, de que cuando venga, lastimosamente, que el camarón es por mareas que se encuentre, no, es temporada, sí, pues sí, tío Chamba, ahí anda, ¿qué se anda? ¿ah, qué anda ahorita? sí, vale, es que anda tío Chamba, y no lo vemos a tío Chamba, no nos avisó que tío Chamba, por Wichito, dice, por Wichito, bueno, entonces ya Diana está sacando aquí, y fíjense que yo no es por nada, pero me voy a apartar, si le llega a caer una gotita de eso, le digo que los hace brincar rapidito, bueno, aquí Diana ya está sirviendo el primer plato, bueno, yo me voy a ir con esto, por ahí, porque, ese guiso, pues lo cuido, ahí va, los que quieran acompañarme, que me sigan, siganme los buenos, siganme los buenos, ¿qué cola quieres? sí, las dos dejó, él ya va a adelantar una, sí, miren, qué color, qué color, qué rica, también nos ha costado, yo ando bien aquí, de aquí para allá, pero que siento el pejo, que me arde, pero como lo bueno cuesta, la sopa es buena, cuesta agarrarlo, y la verdad a veces uno es bien mala onda, que como está pidiendo rebaja por las cosas, y como cuesta agarrarlo, cuesta, la verdad cuesta, imagínense que, que un plato de sopa de estos, pues aquí es caro, en un restaurante es caro, pero un plato de sopa de estos, vale la pena dar 5 dólares, porque es una comida, pero eso sí que no lleva a gran cantidad, no, es un poquito, vamos a ir despediendo este video, y gracias por acompañarlo, hasta bien, gracias por acompañarnos, bendiciones a cada uno, te gusta.